Les presentamos las noticias de hoy martes 5 de septiembre. En desarrollo allanamientos contra la trata de personas. El Ministerio Público informa que se efectúan allanamientos en Chiquimula y Zacapa por investigaciones de casos de trata de personas. Socorristas sofocan incendio en fase inicial en restaurante de la Zona 15. Los bomberos municipales acudieron a la 23 avenida y segunda calle Vista Hermosa 1, Zona 15 capitalina, por un reporte de un incendio en fase inicial en un restaurante. Según los socorristas, no se reportaron personas heridas. Municipalidad Indígena de Zololá se pronuncia por la coyuntura nacional. La Municipalidad Indígena de Zololá emitió un comunicado en el que rechaza las últimas acciones de algunos funcionarios que han afectado el proceso electoral en Guatemala. Envían a juicio a ex ministro de Cultura, Hélder de Jesús Xuchite Vargas. El juzgado noveno, pluripersonal de la primera instancia penal, envió a juicio al ex ministro de Cultura y Deportes, Hélder de Jesús Xuchite Vargas, procesado en un caso de corrupción en dicha cartera, informó el Ministerio Público. Guatemala y Corea firman declaración conjunta para adhesión al TLC. La ministra de Economía Luz Pérez y el ministro de Comercio, Industria y Energía de la República de Corea firmaron la declaración ministerial conjunta para la adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y la República de Centroamérica, informó el Ministerio de Economía en un comunicado. Cuba detecta reclutamiento ilegal de cubanos para la guerra en Ucrania. Una red de trata para reclutar cubanos que participen en operaciones bélicas en Ucrania. Fue identificada como autoridades de la isla que iniciaron procesos penales contra personas involucradas en este tráfico, informó la Cancillería. El Ministerio del Interior trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania, dijo el Ministerio en un comunicado. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé-Lov.